Continuamos en su programa de mañana, hoy en el Café Caliente, como decíamos en principio, una interesante entrevista con el director de nuestro recinto UAS San Francisco, el profesor Miguel Medina, donde estaremos abordando el tema relacionado al presente y futuro de nuestra primada de América. Vamos a dar la bienvenida al profesor a este espacio, gracias por estar con nosotros hoy, buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes y destacar que es mi primera oportunidad con la nueva estrella que tienen ustedes. Gracias profesor. ¿Y de la familia? ¿En Medina? Y de las Medinas, sí. ¿Tenía que ser Medina? Tenía que ser Medina. Para que te vean, ustedes se han modelado con su familia y su familiaridad. Bueno, parece que son tiempos de Medina. Y no de Danilo. Somos Medina y no de Danilo. ¿Qué logros podemos ver tangibles en esta nueva gestión suya, en este recinto tan fuerte como es el de aquí de San Francisco de Macorís? Voy a señalar algo que tal vez no es una obra física, pero por lo que a mí me felicitan es porque han transcurrido 11 meses sin incidentes en la UAS, donde los docentes han podido desarrollar el programa académico, sobrando de tiempo. En este semestre casi sobró una semana. Los docentes habían terminado su programa una semana antes. Y parece que el recinto UAS, San Francisco de Macorís, durante varios años, porque no quiero atribuir responsabilidad específica a ningún sector de la universidad. Yo he dicho que todos fuimos responsables del estado de caos que en algún momento se creó. De la expresión de esos grupos. En el recinto. Durante varios años se le estaba poniendo una presión tanto al municipio como a la región. Incluso percibo que cuando se iba a los medios de comunicación con esa rebatiña, la ciudad se tornaba tensa. Claro. Porque la UAS, recinto San Francisco de Macorís, está colocada en un lugar muy estratégico. En la entrada y salida del 70% se podría decir de la región noreste de la República Dominicana. Y cada vez que se producía un incidente, era una distorsión, se distorsionaba todo. A tal punto que de la provincia a otros municipios tenían ya que pensar si venían a San Francisco de Macorís. Había que primero observar el estado del tiempo, el estado del tiempo social, como nos pusimos en un momento con con Licey al medio y con Navarrete. Entonces, hay gente que se acerca y nos felicita, porque eso ha tenido un impacto importante. Por ejemplo, los transportistas en este semestre obtuvieron más beneficios que en semestres anteriores por la regularidad de la docencia y su trabajo se hace regular. El comercio que está en el entorno también se beneficia de esa situación. Entonces, el haber logrado la estabilidad de la docencia, el que no se produzcan incidentes en la universidad, que se hayan concientizado los diferentes sectores y hayan empezado a beneficiarse de ese prestigio, de ese reposicionamiento del prestigio que tiene la UAS en San Francisco de Macorís y la región. Yo creo que ha sido un logro sumamente importante. En ese mismo orden, disculpame Francis, para lograr esto es un poquito hasta cuesta arriba, podríamos decir, con los grupos estudiantiles y todo el equipo, grupo de personas que conforman y quienes tomaban estas iniciativas o acciones. ¿Hubo algún acuerdo para poder suavizar esta situación o solamente fue un tema de conciencia de que no, ya no vamos a hacer más huelgas en la universidad? Bueno, un director general y un formidable, excelente equipo de gestión que llegó con la visión de poner en en primer lugar el diálogo, la concertación, el entendimiento, con la suficiente conciencia de que estamos en una academia de educación superior, no en una gallera, con la suficiente conciencia de que la UAS Recinto San Francisco de Macorís es la institución de educación superior más importante de la región y que más aportes le ha hecho a la región noreste, como a mí me gusta decir, corrigiendo, como debe decirse. Y que son 50 años aportando decenas de miles de profesionales a la región a nivel de grado y a nivel de posgrado. Esa conciencia de que teníamos que asumir un comportamiento a la altura de lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo en sentido general y ese recinto, que fue algo que se definió con suficiente, con suficiente certeza. Estamos viendo, profesor, imágenes de distintos momentos, al parecer, de esta gestión. En los cursos de servidores de la UAS, en los recintos, en la misma parcela de producción de la UAS, los congresos científicos, lo vemos ahí, parte de las imágenes. Sé que existen problemas perentorios y entre ellos, ¿cómo usted identifica esos problemas y cuáles serían las próximas acciones de parte de esta administración? Eso que yo acabo de señalar, de ese reposicionamiento del prestigio de la UAS, a recinto San Francisco de Macorís, de ocupar un sitial importante de liderazgo académico y social en esta región, ha ido incrementando la matrícula universitaria. Por ejemplo, el semestre cerró con 17.445 matriculados. Cerca de 500 estudiantes en cursos optativos de tesis o monográficos, que no están matriculados, pero siguen estando vinculados a la UAS. Y se realizan su investidura el próximo 25 de julio, en una investidura de cerca de 600 nuevos profesionales de grado el próximo 25 de julio. Ese incremento, ese bienestar que se ha logrado para los estudiantes, por ejemplo, con el desayuno económico, con el comedor universitario, con mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla la docencia y la estabilidad de la docencia. Ese flujo que se ha incrementado amenaza al recinto con no tener la capacidad para ampliar la oferta curricular, que tenemos no menos de cinco carreras nuevas que no se pueden iniciar. Algunas que pudieron iniciarse en este mismo semestre. Es decir, hay limitación de espacio. Hay limitación de espacio. Nosotros tenemos cerca de 30 aulas ocupadas por laboratorios. Tenemos un laboratorio de química próximo a un aula donde se imparte docencia, o sea, violando el protocolo. Entonces, necesitamos urgentemente planta física. Por ejemplo, el amor que tenemos allá para los estudiantes de medicina, el laboratorio de anatomía, está en un lugar inapropiado y no está acorde con los requerimientos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Maestro. Por eso hemos dicho, necesitamos terreno y necesitamos edificaciones de laboratorio. Maestro, ahí va mi pregunta. ¿En qué está la gestión de los terrenos? Y también, si hay posibilidad, si se consiguen los terrenos, que las autoridades puedan construir nuevos espacios físicos. ¿En qué va eso? Estamos en una labor agresiva frente al gobierno dominicano. Se observó que entregamos un documento y conversamos directamente con el presidente de la República. Ahora tuvimos una conversación muy amena con el director general de la OISOE, de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, en su visita al nuevo hospital. Quedó en esta misma semana de enviar a los técnicos a realizar un levantamiento. Tuvimos ahí un ingeniero enviado por el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que también vino a hacer un levantamiento sobre algunas obras que se había solicitado al Ministerio de Obras Públicas. Y lo más importante, y por eso hay que volver otra vez a esa estabilidad y a esa nueva imagen de la OASOE, recinto San Francisco de Macorís, que hemos encontrado el apoyo de la sociedad, de sectores que era impensable que pudieran apoyar a la OASOE en ese propósito de que los terrenos, ya no voy a decir de agricultura, porque hoy estaba haciendo una reflexión temprana. Y dije, no, los terrenos del Estado que están al lado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con viveros y actividades agrícolas que se pueden realizar en una parte de los terrenos de la OASOE, en la estación experimental y productiva que ya ha empezado a ser experimental y productiva de nuestra universidad, que hemos empezado a rehabilitar. Entonces, esos terrenos del Estado, ahí hay terrenos que llegan hasta Inespre, ustedes lo saben, subutilizados. En Inespre deberíamos tener nosotros la modelo de las estancias infantiles, porque la mayoría del Estado y la OASOE se concentran en ese lugar. Entonces, esos terrenos tienen vocación para que la Academia, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, complete una gran ciudad universitaria, que va a resolver también el problema vial. Profesor. Porque, escúseme, el acceso a la universidad lo estamos contemplando. Es un gran problema. En el lugar donde está la Asociación de Ganaderos, que se puede hacer una entrada por esa vía, cerca de donde está el local de agricultura del Instituto Agrario Dominicano, y penetrar hacia atrás, y entonces salir con una vía por el comedor. De manera que todo el que viene de Pimentel dobla. Los que vamos de la ciudad no tenemos que ponerle presión al semáforo que tenemos en la intercesión de la Avenida Libertad con la Fran Grullón. Y podemos entrar con facilidad con un sistema de señalización. Tenemos un grupo de ingenieros propios y arquitectos, agrimensores, trabajando en ese diseño general de lo que sería la nueva ciudad universitaria y el acceso vial. Porque dicen los ingenieros que el piso hay que aumentarlo en esa salida, porque el hospital y otras obras que se van a realizar va a poner una gran presión independientemente de que la Avenida de Circunvalación va a tener un acceso directo desde Huiza, desde el hospital. O sea, la Avenida de Circunvalación va bordeándose y sale cerca de la Nestlé, pero tiene una vía de acceso desde el hospital. Independientemente de eso, el flujo de la ciudad de San Francisco de Macorís y de Tenares, etc., que no va a tomar la Circunvalación, va a aumentar ahora de oeste a este, ya no solo de este a oeste. Son muchas las cuestionantes que tendremos que dejar para una próxima visita suya acá en el espacio, como esos cientos y decenas de estudiantes que salen de las universidades y que tienen que salir con el currículum debajo del brazo a ver qué encuentran. En una próxima ocasión, pues, usted nos estará dando respuesta a esto y otras tantas cosas que necesitamos saber del recinto. Agradecer que usted haya estado hoy, jueves, del Cuerpo de Cristo, jueves, corpus, en nuestro espacio. Con un público cautivo, hoy se incrementa la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Amables televidentes, no se muevan, regresamos en breve con más contenido.